Con un metro sesenta, de cabello, la llamaban la Rapunzel de Río de Janeiro, Brasil. Ella ocupaba unas cuatro horas semanales, más una botella de champú semanal para lavarlo. Pasaba hora y media el día cepillándose sus largos cabellos. Hola, esta es la comunidad del cabello largo. Hoy en Historia Real de Mujeres de Cabello Largo, les vengo a hablar de Natasha Moraes de Andrade, una joven brasileña de 12 años conocida por ser una Rapunzel moderna gracias a su melena de metro y medio de largo. Sus padres nunca le habían cortado el pelo en su vida, hasta que decidieron venderlo y redecorar su cuarto con los 4.300 euros que se recaudó. Cortarse el cabello no era una decisión cualquiera para Natasha. Estaba prescindiendo de la característica que más le había definido durante toda su vida, ella solo medía un par de centímetros más que su melena. Pero no terminaba de estar cómoda con ella, ya que tenía que recogérselo con las manos para caminar, y para sentarse, tenía que doblarlo varias veces y ponérselo sobre el regazo. En casa, sus padres no podían poner un ventilador, ni en los días más calurosos del verano carioca, porque su cabello podría quedar enredado en él. A pesar de que vivía cerca de la playa, no podía bañarse porque luego tardaba horas en quitarse la sal marina del pelo. En la puerta de su casa siempre había niños gritando, Rapunzel, Rapunzel, deja tu cabello caer por la ventana. La profesora de gimnasia le dijo que tenía que cortarlo para que tuviera la misma libertad de movimientos que el resto de las niñas de su edad. La gente la miraba por la calle, y a veces les paraban para pedirle que se lo dejaran tocar. Pero lo que realmente empujó a la madre a cortar el cabello de su hija fue para redecorar su casa, ya que vivían en una muy vieja siendo esta uno de los lugares más pobres de Río de Janeiro. Entonces su idea era cortar el cabello de su hija para poder reformar su hogar. Cuando Natasa se sentó en la silla de la peluquería y vio como la melena empezaba a desaparecer, no podía parar de llorar. Me daba miedo que no me dejaran bien y también tenía miedo de no reunir dinero suficiente. Pero finalmente todo salió bien y ahora hace vida normal. La reflexión a esta historia es que el cabello largo ha de ser decisión de una misma, no tiene que ser algo impuesto por los padres ni por nadie. En este caso ciertamente el cabello podría ser demasiado largo para una niña tan pequeña ya que podría tener desventajas a la hora de hacer una vida normal como los demás niños. Cuando una es dueña de sus actos y mayor de edad, puede valorar su cabello y aprender a amarlo sin que sea una obligación o algo impuesto. Todos admiramos una cabellera bien cuidada, larga y hermosa. Lo que quedó claro es que Natasa gracias a sus cabellos, tuvo muchos reconocimientos, entre ellos que batió el récord Guinness con el pelo más largo del mundo en su día. Y eso es todo por hoy, vean más historias extraordinarias y reales, de cabello largos en el canal, como los cabellos de Cici y Emperatriz, de la familia Rapunzel, o de las hermanas Suterland. Suscríbanse a la comunidad del cabello largo, comenten, den like si les gustó y magia de hadas para ustedes. Gracias. 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 Gracias.